Esta noche se presentó el nuevo semáforo de riesgo epidémico. A partir de lunes, esta es la propuesta, cada vez que lo presentamos lo tenemos que repetir, esta es la propuesta que hace el gobierno, ya los gobernadores luego hacen lo que ellos consideran pertinente. Pero a partir de lunes, por recomendación del gobierno federal, 14 estados van a estar en naranja con actividades de semáforo naranja, 14 en amarillo, 2 van a estar en verde, aparte de Campeche, se suma ahora Chiapas y 2 se mantienen en color rojo, ahí los ven, juntos, Durango y Chihuahua o Chihuahua y Durango. Respecto a los estados que bajaron, que mejoraron su nivel de riesgo, el más importante lo veíamos es Chiapas que pasa de amarillo a verde, hay cuatro estados ahí que pasan de naranja amarillo, es decir, los números y las cosas les están saliendo bien en Baja California Sur, en Colima, en Sinaloa y en Yucatán. La Secretaría de Salud destacó, por el contrario, que hay seis estados que actualmente se encuentran en naranja, pero con alerta y podrían pasar a rojo si no toman las medidas necesarias, son Aguascalientes, Coahuila, la Ciudad de México, Querétaro, Nuevo León y Zacatecas.